¿Qué tal mis amigos? Les habla Antonio Tanguma, hoy me encuentro en la tienda Gama Music y tengo en mis manos un acordeón Honer Compadre, este modelo lo recomiendo para la gente que va comenzando en esto del acordeón, es de color negro como lo pueden ver, parrilla gris, es de 31 botones, no tiene registros, los broches vienen sencillos, la correa de la mano izquierda es ajustable y la cinta también viene sencilla. Como pudieron escuchar un poco el sonido, el sonido que tiene es violín, se llama, entonces es el sonido natural, que te da con un botón, te da dos voces, entonces pues bueno, este acordeón ya contiene funda y se los recomiendo ampliamente. Vamos a escuchar algo de música. ¡Suscríbete al canal!